Memoria, Verdad y Justicia es un ciclo que se transmite por la pantalla de Canal Azequia y que fue preseleccionado para Nuevas Miradas de la TV 2015. De esta forma dialogamos con el productor y conductor Rodrigo Sepúlveda, quien nos cuenta el camino recorrido y el contenido de esta serie que en el mes de marzo promete tener grabada ya su tercera temporada. Bueno, el programa Memoria, Verdad y Justicia surgió como una iniciativa presentada por la productora Liberar Contenidos al Canal Azequia y empezamos a salir al aire en marzo del 2014. La idea es contarle a los mendocinos que fue lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar aquí en la provincia de Mendoza con sus protagonistas, con las víctimas directas del terrorismo de Estado, con los sobrevivientes y también acompañar desde el programa todo el proceso de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se siguen tanto aquí en la capital como en San Rafael. La posibilidad de reflejar a través de la televisión un tema tan complejo, tan actual, sobre todo en Mendoza, que es donde por ahí no existía mucha información al respecto, nos llena de emoción y de ganas de seguir buscando y contando. Y también la posibilidad de entrevistar en vivo aquí en el canal a las personas que invitamos para que den su testimonio también nos llena mucho de orgullo porque habitualmente no hay muchos espacios para dialogar sobre estos temas en los medios masivos de comunicación. Y el canal público provincial Azequia le ha dado un espacio a ese contenido y a esas vivencias y a esas historias y entonces para nosotros eso es muy motivante. Y cada vez que planeamos hacer el programa, bueno, vamos pensando de qué forma tratar de articular los contenidos para que sea lo más interesante posible. Memoria, Verdad y Justicia se está preparando para el tercer ciclo que va a comenzar a partir de marzo del 2015 por el canal público, por Azequia. Estamos preparando los contenidos, esperamos poder ofrecer novedades, vamos a tratar de tener invitados especiales, figuras no solamente de la provincia sino también a nivel nacional. Del premio nos vamos a enterar el próximo 11 de marzo que es cuando la Universidad Nacional de Quilmes entrega las distinciones finales a aquellos que han sido preseleccionados y ternados, así que vamos a saber cómo nos va. De todas formas, igual ya estar en la preselección, más allá de que suene una frase remanida, para nosotros ya es muy importante porque quiere decir que otras personas vieron el material y les parece interesante para tenerlo preseleccionado. Fueron 400 programas los que se enviaron, quedaron 100, estamos dentro de esos 100, así que ya para nosotros es muy importante tener esa posibilidad.